Hola amigos, soy Juan González, punto bartender, y esta tarde vamos a preparar un rico martini dry, junto a la cistalería de Riddleback. Primero que nada vamos a agregar hielo para enfriar nuestra copa. Lo dejo enfriar y vamos a hacer este cóctel con una técnica llamada refrescado en este vasito refrescador. Nuestra receta lleva 12L de vermouth bianco, en este caso un especial vermouth boliviano con notas de rica rica, que vamos a utilizar para reemplazar nuestro clásico martini bermudry y el clásico dry jean Bombay Saphir. Vamos a agregar 5 series. Refrescamos para hacer que se mezclen los ingredientes, para que hacer una dilución y estirar un poquitito más nuestros sabores no estén tan concentrados para que puedan entenderse y conocerse mucho mejor. Una vez que está bien refrescado, voy a quitar las comitas de hielo, voy a tomar una piel de limón, y mientras sirvo mi martini dry, voy a perfumar con aceites esenciales del cítrico. Y además de eso le va a dar oxigenación a nuestro cóctel para que se realcen los sabores y aromas. Para finalizar, dos aceitunas sevillanas, y voilà, a disfrutar el mejor martini dry, gracias a nuestra cristalería de bar de River. ¡Gracias!